La nueva reforma laboral ha provocado una huelga general en todo el territorio español. En Móstoles se van desde anoche los piquetes informativos tratando de cerrar los diferentes comercios de la avenida 2 de Mayo y en general de todo el municipio. Dentro del piquete informativo se encontraba el sindicato de comisiones obreras, miembros de la Asamblea Popular del 15M de Móstoles, el sindicato asambleario de sanidad y vecinos en general que se fueron uniendo a lo largo de la mañana al paso de la marcha. Este piquete está formado por vecinos y vecinas, por trabajadores y trabajadoras, hay trabajadores del sector público y trabajadores del sector privado. Hay bases de las comisiones obreras, bases de otros sindicatos como CNT, Solidaridad Obrera, CGT, etc. Vecinos en general, gente que trabaja en el ámbito de lo público del hospital de Móstoles, de la escuela pública, de servicio de ayuda a domicilio, que es el tema de ayuda a las personas mayores y demás y está conformado por vecinos y vecinas. Se ha transcurriendo dentro del Cabe Tranquilo pero lo que teníamos claro es que la reforma que nos han metido es una regresión hacia más de 100 años, al siglo XX, a principios del siglo XX, que se despida un trabajador estando enfermo de verdad es una vergüenza, que un joven de 16 a 30 años se quede de aprendiz que es una vergüenza y que no vamos a permitir este tipo de agresiones contra la clase trabajadora porque siempre somos los trabajadores y el pequeño comercio los que pagamos la crisis. Recorrieron las principales calles del municipio informando a los comerciantes la importancia de esta huelga, con la que pretenden defender los derechos de los trabajadores tanto del ámbito público como del privado. Yo creo que no hace falta nada más que mirar la realidad para ver las condiciones laborales en que está la gente, nunca los trabajadores han tenido el miedo, el temor a un despido, son carne de cañón en mano del empresario, absolutamente manipulables y tratados como mercancía que se puede usar y tirar. La marcha transcurrió sin incidentes durante el recorrido por la avenida 2 de mayo, sin embargo a las puertas de la sucursal bancaria de Ibercaja, en la calle Alfonso XII, los policías cargaron contra algunos de los miembros que trataron de entrar en el local. Este suceso provocó la detención de uno de los manifestantes.